Oh no, no es la zorra Ah, esa es la gran Camila El Puyú Oh, no, este boss va a estar duro 200 intentos ahora Va a ser, se ve cabrón Bueno, yo creo que este lo dejamos con el ñal Vamos a ver quién nos va Si me va bien mal, yo lo con el ñal Ah, no cambie el puño Primer error La que hay Camila Oh, tiene escudo en la espalda Qué bien Ok, hace el ataque que tanto odiaba Del hermano de la De los conejos Como pincho Está bien gigante la cabrona Ahí viene con el pincho Vete para allá, estúpida Oh no Uno ¿Qué vas a hacer? Oh no, va Oh, le rompí el escudo Diablo, error Para allá Valga De Hija de puta Calmate La cabrona cuando se estonea ¿No pude hacerle el ataque? No te lo creo La cabrona cuando se estonea Cae como con las hachas así para el frente El que diga la espada para el frente Que si tú estás al frente te vas a joder Quédate esa máscara A ver esa belleza Me jodí Nos vemos Hablamos el martes Fáljate lloviendo y todo ¿Qué me estás dando vibras de Zephyr? El martes de Zephyr se despegó a proteger esta torre Tengo que reparar Ahora no te pasa Oh ok Ok Nah vete pa' el carajo ¿Qué carajo es eso? Está interesante Me hubiese gustado durar un poquito más en esa ronda Pero pues Me acaban de dar un KO ahí Let's do it Milagro que falló ese ataque Diablo me puse a grid y atacar ahí Ese casi siempre lo intento esquivar pero Ahí tenía muy pocas caminas para ponerme a bloqueo Ahí Uff Llegó cerca Oh diablo Pensé que me iba a hacer otra vez Que en un viaje Va a poder darle tengo que estar al otro lado Me molesta Voy a aguantar las pavolas La otra fase Oh shit Oh shit Nah Perfect Vamos que se puede Vamos 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 Wow, pero ¿te vas a stonear o no, mujer? No te molestes ahora. Oh, shit. Oh, shit. No te molestes, no te molestes. Oh, Sir Simon. Only you are the one.